La verdad es que esto es una maravilla. Qué cantidad de gente, todos sentados, con sus mascarillas puestas y bien colocadas, sus teléfonos móviles en la mano. Aunque la verdad es que si tuviera la careta del juego del calamar tampoco vería nada, ya que desde aquí veo lo justo para no caerme del escenario. El caso es que el otro día fui al oculista a graduarme la vista, cosas de la edad. Y cuando fui a recoger las gafas y salí a la calle, comencé a ver todo nítido, sin borrones. Vamos, gente paseando por la castilla sin filtro. Yo me sentía en medio de toda aquella masa de personas caminando de forma ordenada como si estuviera dentro de una especie de videojuego. Fue como estar en otra dimensión, pero una dimensión que era real. A ver cómo explicarles. No una realidad normal, sino una realidad aumentada. Pero yo no me enrollo más, porque si alguien puede explicar el verdadero significado de la realidad aumentada y de mucho más, ese es Edgar Martín Blas. Aplausos Muy buenas a todos. Bueno, vamos a hablar hoy mucho de esta palabra que es metaverso, que lo estaréis escuchando mucho en los medios. Está en boca de todos ahora mismo, en los telediarios, en la prensa. Y vamos a ver qué ha pasado. O sea, qué hay detrás de esto. O sea, por qué esta locura de este nuevo Internet que viene. Y vamos a intentar explicarlo de forma muy sencilla. Facebook, sabemos todos que es una red social que lleva ya muchos años, arrastra de hecho varios problemas, incluso de reputación, pero hizo una cosa muy potente que hace ocho años, no se oyó mucho en los medios, compró una empresa que se llama Oculus, que es una gafa de realidad virtual, por 2.000 millones de dólares. Eso es el anticipo de lo que años después ha ocurrido, lo que estamos viendo ahora. Que es la transformación completa de Facebook en una empresa que va a construir este metaverso, este nuevo mundo que viene, esta nueva Internet tridimensional. Este cambio, digamos que es un cambio que sienta unas bases nuevas de un nuevo Internet, como decía, tridimensional, que nos va a traer un montón de novedades a ese mundo plano que habíamos visto hasta ahora, que era el navegador de toda la vida. Y ahora se va a enriquecer mucho con este nuevo metaverso. El cambio de Facebook es para construirlo. O sea, ellos quieren realmente construir este nuevo futuro, pero no es el único. Empresas como Microsoft acaban de anunciar hace unos días que también se meten dentro del metaverso. Unreal Engine, que es uno de los creadores de videojuegos, de plataformas como Fortnite, se mete en el metaverso, etcétera, etcétera. No paran de salir noticias de gente que va a construir ya esta nueva realidad. Para entender un poco qué ha pasado, tenemos que irnos hacia atrás un poquito y entender qué es lo que está cambiando en el mundo. Para empezar, los móviles, como los conocíamos hasta ahora, llevan ya muchos años, yo diría como unos seis, siete años, en los que la evolución ya es muy pequeña. Ya son una cámara mejor, una pantalla con cuádruple resolución, pero las novedades ya no es como antes, como cuando el iPhone salió, que era algo disruptivo totalmente. Cuando veis, por ejemplo, una feria de móviles, como el Mobile World Congress, cuando se presentan novedades, prácticamente son ya cosas técnicas muy pequeñitas, que de repente mejoran pequeños aspectos técnicos. Otro dato también muy importante es que las redes sociales han llegado a un punto de desaceleración, porque hay tal saturación de información en Internet que la gente ya no interactúa tanto con esas redes sociales y se ha trasladado sobre todo a los servicios de mensajería directa, porque son como mucho más directos, aunque siguen existiendo. Pero Facebook detectó ya hace unos años que la aceleración ya empezaba un poco a decaer. Entonces, algo estaba pasando ya en ese mundo del click, vamos a llamarle ese mundo del navegador que conocíamos hasta ahora. Y ahí es cuando, de hecho, en esa época, en el año 2013, 14 y 15, es cuando empieza a hacer estos movimientos como el que os comentaba de la compra de Oculus por 2.000 millones, porque ya sabía que venía algo muy grande y muy potente. Otro dato muy importante, que yo creo que es uno de los que más han hecho que todo cambie y se acelere, es la aparición de los protometaversos, que son juegos como Fortnite, que son mundos virtuales, tridimensionales, donde la gente, los chavales, entran, pero no solo juegan, interactúan entre ellos. Es como la nueva plaza del pueblo, donde salen a jugar, quedan, luego de repente hacen sus campeonatos. Hay una microeconomía ya a nivel mundial entre ellos, de repente te ficha un equipo o el otro, te compro una skin. Hay muchas transacciones hasta tal punto que la empresa que está detrás, Epic, gana billones con esas skins y esos ítems que son solamente virtuales. Un dato muy importante también es que ese concierto que veis ahí a la izquierda, es un concierto que ocurrió hace no mucho, también otro de Ariana Grande, que fue hace muy poquito, la audiencia que tuvo es mucho más grande que cualquier concierto de Queen de la época. Es millones y millones de usuarios que han entrado en un mundo virtual para ver un concierto, pero en un formato totalmente diferente al que estamos acostumbrados de escenario. Eso está cambiando. Luego de repente se generan contenidos en YouTube, etcétera, etcétera. Y luego otra tecnología muy importante también es el 5G. El 5G es una, lo oiréis mucho, que es una nueva tecnología de procesado, digamos, de datos con el móvil, que lo que trae ya no solo es velocidad, no es un tema de que vaya más rápido para ver Netflix, sino que nos trae dos cosas muy importantes. Uno es la baja latencia, que cuando yo mando una orden al 5G, a esa nube, digamos, la respuesta del servidor es prácticamente inmediata, tiene muy poco tiempo de respuesta. y entonces eso nos permite que el 5G sirva de herramienta para expandir estos nuevos mundos virtuales porque todo tiene que ir ocurriendo en tiempo real, cuando nosotros estamos navegando tridimensionalmente en esta nueva web del metaverso. Todo tiene que reaccionar en tiempo real e incluso se está estudiando ya también que la propia gafa o tu propio hardware no procese nada tridimensional y lo haga la nube. Eso está haciendo ya, lo está haciendo empresas como NVIDIA y operadoras, como por ejemplo Verizon en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que tu dispositivo no va a tener apenas hardware, simplemente una conexión 5G. Todo eso se está haciendo ya y es muy directivo. Si hiciéramos un esquema muy básico de qué es el metaverso, yo lo he pintado de esta forma para entenderlo yo también. Básicamente es como un nuevo internet tridimensional. El marco que conocíamos hasta ahora, que era un marco cuadrado plano con un scroll y clics, rompe, se rompe la pantalla y el contenido nos rodea, como en las películas de Mary Poppins o Roger Rabbit, que es un mundo que nos rodea tridimensional y podemos interactuar con él. Para interactuar con ese mundo tridimensional tenemos tres vías de acceso. La 100% virtual, que serían gafas como Oculus Quest, que veis ahí, que cuestan ya 350 euros y tú puedes acceder al metaverso ya de Facebook y otros que ya hay habilitados. Tendríamos el 50% virtual, que son gafas mixtas, que luego hablaré un poquito más de ellas, que esto es muy fuerte. Estamos hablando de unas gafas transparentes como las que tiene cualquier persona para ver, que cuando tú estás andando con esas gafas van escaneando todo lo que nos rodea tridimensionalmente, saben que hay un monitor, un escenario, vosotros, saben todo y pintan fotones en la gafa transparente para que yo vea hologramas ahí. Por ejemplo, con vosotros podría estar perfectamente sentado un elefante y yo verlo con esa gafa mixta, esto viene y Apple va a ser uno de los principales inversores seguramente el año que viene con mucho dinero por detrás. Y luego estaría la baja virtual que es el acceder a estos metaversos tridimensionales con tu móvil, con tu PC, lo clásico que ya conocemos. Esos mundos virtuales son lugares tridimensionales que tienen una serie de pautas para que sea un metaverso, que sería están interconectados, o sea, tú puedes ir de un metaverso a otro, por ahora no saltar de uno a otro literalmente, pero sí que vas a poder elegir, ¿no? Un metaverso pues de una película, otro más de trabajo, etcétera. Sociales, habrá gente, experienciales y persistentes. Persistentes quiere decir que siempre hay vida ahí dentro de ese metaverso, ¿no? Y todo está basado en una economía basada en las criptomonedas, ¿no? Porque son perfectas para que tú puedas hacer microtransacciones en estos mundos virtuales y no solo eso, sino que también poseer ítems y elementos virtuales que tú poseas y se agregue a la blockchain que ese ítem es tuyo y oficialmente está escrito en un trozo de código. Todo esto se está haciendo. Entonces, resumiendo, sería que nos podemos ir a otro mundo con estas gafas virtuales y esto es un poco lo que presentó Facebook. Aquí tenéis el metaverso de Facebook que se presentó el otro día. Ha descolocado todo el mundo porque nadie esperaba este movimiento y entonces aquí pues veis a Zuckerberg como de repente pues entra en el metaverso que ellos plantean están construyéndolo. De hecho, luego juntaron un proyecto que hemos colaborado con ellos y es impresionante. Os invito a que veáis el vídeo entero. Es una hora de duración más o menos pero la visión que ellos ponen en este vídeo es lo que va a ocurrir en los próximos 10 años literalmente porque se está creando todo esto. Pero fijaros que es una mezcla entre entrar a mundos virtuales, realidad mixta, avatares, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos ese otro mundo que es no solo 100% virtual en el que yo me pongo la gafa y desaparezco del mundo real sino que tenemos el mixto que es otro mundo que convive con nosotros mezclando el mundo real y el virtual con esa capa por encima. Aquí, por ejemplo, tenemos ya gafas como Unreal que empiezan a ser ya bastante amigables, o sea, empiezan a molar y Apple. No sabemos cuál va a ser la forma de su gafa pero pensad que cuando Apple dispara no dispara prototipos, dispara ya producto final a usuario y hay tal cantidad de billones que ha invertido Apple en esto que cuando lance su metaverso esto que ha ocurrido con Facebook va a ser un primer aviso nada más, pero se calcula que el año que viene va a ocurrir todo esto. Para que veáis un poco qué podría ser ese metaverso mixto aquí vemos un concierto que está ocurriendo a escala ciudad y una persona en este caso con un móvil está viendo la ciudad real y por encima una capa virtual a escala 1-1 que se complementa. Eso es un poco lo que viene. A nivel de pilares de cómo vamos a construir este metaverso, cuáles son los fundamentos de todo esto. Lo primero es la identidad. Tendréis que tener todos una identidad dentro de este mundo virtual que puede ser un avatar que se parezca a vosotros o una seta. Realmente ahí cada uno tendrá su forma de expresarse. pero en esto se está avanzando bastante. Otro pilar muy importante es la experimentación que igual que en internet por ejemplo tú haces clic, ves mucha información inmediata, digamos que es como un mundo de información en tiempo real hasta cierto punto pero no puedes hacer actividades en el metaverso sí que vas a poder hacer actividades por ejemplo viajar a Marte y vivir en una colonia por ejemplo. Eso ya está ocurriendo ya los que experimentamos con estas tecnologías hemos vivido en lugares que muchas veces cuando lo contamos por ahí en la cena de Navidad nos miran raro como diciendo tú no has estado en Marte y dicen no, no, que sí he estado pero virtualmente evidentemente. Entonces esa parte de experimentación de ese internet experiencial es lo más potente del metaverso. Vamos a poder aprender en una universidad por ejemplo vamos a experimentar el estado allí. Otra parte muy importante es la socialización. En los metaversos hay comunidades enteras que van a interactuar entre ellas entonces tú puedes hacer amigo luego quedas con ellos fuera va a ser un paso mucho más allá de todo lo que hemos vivido hasta ahora en las redes sociales pero mucho más divertido. El sentimiento de pertenencia el ser humano siempre quiere pertenecer a algo por eso al final no sé estar por dentro de un equipo de fútbol te gusta este el otro y tal en el metaverso tú vas a pertenecer y puedes pertenecer simplemente a un grupo de amigos de fan de un juego como puede ser esto pero puedes pertenecer de repente a una historia que está ocurriendo en ese metaverso y tú eres parte de esa historia con tu personaje que tiene un rol dentro de él. Esto es muy importante porque el ser humano desde que es ser humano siempre busca la asociación del grupo y el estar con otros en un sentimiento de pertenencia de algo superior a su día a día a lo que ellos ven. Otro pilar importantísimo que es el que mezcla también un poco el tema de criptomonedas y todo el tema de blockchain es la propiedad en el metaverso ya hay proyectos como Earth2 o el tema de tener ropas digitales que la gente ya está pagando dinero para tener propiedades en el metaverso en el caso de Earth2 es una réplica del mundo a escala 1-1 en el que ya podéis comprar parcelas virtuales del metaverso y luego en el futuro cuando alguien construya en vuestro terreno os pagará entonces la economía ya está moviendo muchos millones a nivel mundial aunque parezca mentira y están saliendo proyectos que evidentemente irán cogiendo tracción pero por ejemplo el tema de pertenencias de ropas virtuales Nike hoy hoy mismo acaba de anunciar que crea una división completa de artículos que solo van a existir en el metaverso para vestirnos para tener nuestras zapatillas etcétera en estos metaversos ¿qué ha hecho nuestra empresa? ¿por qué estamos aquí? pues todo esto nació hace siete años en un momento un poco como de aventura yo era el director creativo en 20 y entonces pedí el prototipo de esa gafa de Oculus que os comentaba antes que salió hace unos años lo recibí me puse la gafa yo vi ese otro mundo ese otro mundo virtual me quedé en shock y dije aquí viene algo muy gordo no sé qué puede ser todavía no lo identifico pero hay que meterse junté a un equipo de amigos empezamos a investigar sin tener muy claro el plan y esos amigos pues fuimos consiguiendo ya proyectos empezamos a trabajar con Disney con Ferrari con Mastercard con Ikea con Volafone con 86 marcas y hemos hecho ya 230 proyectos en estos 7 años que no sabemos cómo ha llegado a todo ello pero ya está ocurriendo no es una cosa del futuro nosotros estamos ya construyendo este metaverso y la verdad que os animo a que realmente lo investiguéis y empecéis a ver cómo van a ser esas profesiones del futuro todas estas marcas son las que ya se están metiendo estos son nuestros clientes por ejemplo y el cómo vienen y cómo se meten en todo este mundo es básicamente desde la experimentación quieren poner su bandera en este nuevo metaverso construirlo entenderlo con todo esto que ha ocurrido de Facebook es una auténtica locura y quieren estar también dentro uno de los hitos por ejemplo últimos que hemos tenido que es muy importante fue que la propia Facebook en su momento y Oculus nos identificaron como una de las empresas que están trabajando con estas marcas y en el evento de California que veis ahí pues nos destacaron como una de las empresas que están construyendo este nuevo metaverso para grandes marcas y para nosotros fue un honor porque nosotros somos pequeños somos seis personas nada más pero tenemos alrededor un equipo muy grande de colaboradores y de repente pues crecemos en función de los proyectos que vamos alcanzando y ese reconocimiento pues para nosotros fue muy interesante y bueno y un poco para terminar un ejemplo de cómo es el metaverso y cómo se crea esto si os metéis en el país hoy hoy se ha publicado la noticia de este proyecto que hemos hecho con Facebook meta y esto nació hace unos meses cuando estábamos en plena pandemia ya habíamos hecho muchos trabajos etcétera y de repente SuperSphere que es una empresa que trabaja con Facebook para conciertos virtuales dentro de este metaverso pues estuvimos hablando con ellos que son amigos nuestros y le propusimos a Facebook entre ellos y nosotros el crear una herramienta de creación de conciertos 100% virtuales que ocurrieran en tiempo real en ese mundo virtual entonces lo que hicimos fue crear una plataforma que lo que hace es esto construye conciertos totalmente virtuales donde tú vas arrastrando los elementos en un escenario ponen los focos los focos los controla una persona desde una mesa de mezclas en el mundo real pero afecta al mundo virtual y luego los famosos se graban en un croma que es integrado dentro del metaverso entonces aquí lo hicimos por ejemplo con el hijo de Will Smith Steve Aoki que le veis ahí por ejemplo que es un DJ muy famoso Mayor Laser etcétera ¿cómo se consume esto? nosotros creamos este proyecto ese proyecto lo que hace es grabar en directo un concierto que es totalmente virtual y esto se emite a este nuevo metaverso que está creando Facebook se hizo una prueba ya con unos primeros test con estos conciertos y la gente estuvo hora y media dentro del metaverso y dentro del metaverso no solo aislados sino con gente social aquí veis por ejemplo pues un montón de gente del mundo del metaverso de Facebook que estuvieron bailando durante una hora y media es muy directo porque estás tú con el artista delante de ti y la verdad que fue increíble la reacción e incluso hubo gente que luego subía las calorías que habían quemado durante el concierto porque no pararon de bailar eso en internet no se puede hacer es algo que solamente va a ocurrir en este mundo virtual que como comentaba va a estar en este mundo 100% virtual que es este que estamos viendo aquí que como mucho estarás un par de horas porque tú cuando te aísla del mundo real es como una película ¿cuánto puedes estar viendo una película? dos, tres horas cuatro pero ese momento que has tenido es muy intenso el metaverso 100% virtual va a ir en esa línea el metaverso mixto sí que va a sustituir al móvil porque es algo que tú vas a poder tener de una gafita muy ligera y tú vas a poder ir interaccionando digamos en tu día a día con elementos que van a flotar y que de repente a lo mejor en tu casa en tu casa por ejemplo puedes tener un entrenador personal que de repente te enseña cómo hacer fitness y de repente es un personaje animado pero encima estás con un colega de Nueva York y todo esto está ocurriendo en tu salón eso lo hemos vivido ya estamos en esos proyectos lo hemos visto en directo y viene muy fuerte entonces nada animaros a todos que os metáis en el metaverso es un nuevo mundo hay que empezar de cero nosotros formamos de hecho a gente también para construir ese ejército que necesitamos para construir todo este metaverso y nos dimos cuenta que realmente es como empezar de cero o sea prácticamente no hay nada de lo que hayamos vivido en el mundo digital anterior casi que sirva para este nuevo mundo por lo cual se van a crear nuevas profesiones gente que de repente va a tener que hacer computación espacial por ejemplo de todo lo que va leyendo esa gafa en tiempo real y traducirlo a datos estamos hablando de gente que por ejemplo va a tener que escanear lugares históricos del mundo en 3D escaneado para llevarlos al metaverso estamos hablando de animadores de películas que ya no van a animar a un personaje de forma lineal sino que van a aplicarle una inteligencia artificial para que cuando yo esté con él en el mundo virtual ese personaje tome decisiones por sí mismo porque a lo mejor en ese mundo mixto hay una escalera y él tiene que entender que hay una escalera bajarla y sentarse con vosotros todo eso son profesiones nuevas y España por suerte está muy puntera en todo esto porque todos estos proyectos que os he contado muchos han sido realizados por empresas españolas o gente que está en Facebook en Apple etcétera que son colegas nuestros y están todos ahí ¿por qué? porque tenemos esa capacidad creativa para readaptarnos muy rápido entonces en eso somos muy punteros y entonces simplemente animaros meteros en el metaverso estudiarlo y a disfrutarlo muchas gracias aplausos